El Programa de Respuesta de Emergencia de la Unión Europea para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador presentó el día de hoy sus conclusiones. Este programa se ejecuta en el país desde el 1 de septiembre de 2022, con un financiamiento de 2,5 millones de euros y una duración planificada de 24 meses. Y hoy, tras 18 meses de trabajo en el país, se presentaron los principales logros como la recuperación del control carcelario, la mitigación de la violencia generada por bandas criminales y se destacó la reducción del hacinamiento de los centros penitenciarios durante el periodo del presidente Daniel Novoa. La cooperación de la Unión Europea ha sido muy importante, hemos visto grandes resultados, hay un cierre exitoso del programa, pero para que la cooperación pueda rendir frutos definitivamente se necesita una decisión política que en este caso con el presidente Daniel Novoa existe. Con el programa de Orespo, como estaba diciendo antes, se logró ante que todo una baja radical de lo muerto en la cárcel, pero sobre todo se ha logrado retomar el control de la cárcel. Este programa ha brindado varios recursos al país. Bueno, son varios temas, entre tecnología, capacitación, recursos económicos, acompañamiento. Si bien el plan del presidente Novoa es disminuir el hacinamiento carcelario en un 10%, el reto tiene varias aristas. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es hasta el 2025, hemos establecido para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social dos objetivos. La reducción en un 10% del hacinamiento. Por eso estamos construyendo nuevos centros, ¿no es cierto? Estamos considerando indultos para las personas que no necesariamente tienen que estar ya en los centros de privación. Adicionalmente, estamos considerando para que los beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad que han cumplido su 40, 60% de la pena puedan salir. Adicionalmente, estamos invirtiendo, ¿no es cierto?, en la recuperación de la infraestructura. Dentro de este plan, el director del SNAI, Luis Saldumbide, señaló que el gobierno está considerando conceder indultos a varios PPLs. Sin embargo, esto es un proyecto, pues se teme que sea malinterpretado bajo el contexto electoral en que se encuentra el país. Estamos preparados ya a un proyecto de indulto. No obstante, a veces también, ustedes saben, y voy a ser claro, estamos en un año electoral, existen distorsiones, como dije, existen intereses, y a veces las buenas ideas las distorsionan. Como conclusión, el programa EURESP fortaleció la seguridad y la gestión penitenciaria en Ecuador, mejorando la infraestructura, las capacidades de funcionarios y el marco normativo, en colaboración con la Unión Europea y expertos internacionales. Para Última Hora, Ecuador, Priscila, Villavicencio.